Dime por qué Hoy tu mirada vuela Atravesando la noche Me siento lejos de mí Quiero saber por qué Tú me dirás No te preocupes, no es nada Mis pensamientos estaban junto a ti Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Amame Y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Amame Amame Y luego repíteme Hasta enloquecer Te quiero Sonreirás Sonreirás Y volverá de nuevo Ese silencio Que duele Y tras la noche Vendrá Un nuevo amanecer Se perderá Que vuelvan Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Las mías Amame Amame Y luego repíteme Repíteme hasta enloquecer Te quiero Bésame Amame 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 Ya sabes que por ti daría hoy La vida La vida Mírame Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Amame 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 Y luego Amame 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 a encender las mías, amame y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Gracias por ver el video.